Después de mucho tiempo pude decir que me volví tan fuerte que ahora soy Karou, el cazador de héroes, cazador de aesthetics, el prohibido, la realeza, elmanco.com Ven para aquí, te voy a hacer comer tierra, aunque no lo haiga Uy, ¿y eso? ¿Qué fue eso, man? Esa no te la esperabas, sonquibliudo En el tacho de basura se cayó el men Bueno, a dormir muchacho, mañana hay clases, vamos con todo Tranqui, tranqui que llegó el lechero Ese soy yo Bueno, a dormir Uy, agarré a alguien más No, 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 epa, epa, epa Eh, 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 chivolo, no, no, no Uy, me agarró, no Es un insano, imposible Lo esquivo todo el men ¡Bum! Esa no te la esperaba Epa, epa, epa Uy Man, se bugeó, no Ay, incinerar, me metieron Caracho, no sé si sobreviviré, muñaño Un golpecín, no, se transformó ¡Corran! Sumario Acá puedo agarrar esta, esta nadie se la espera Esa sí es, por fin Ahí está A dormir, papá, a dormir Uy, qué guano Uy, ya, bien, bien, bien La esquivamos Fino Ahí está ese contraataque que se note ¡Hala, miérgoles! Se fueron a volar todos Toma, toma, toma A ver, a ver Uy, ese men está A un lapo de vida Uy, la agarré Vino Bueno, me transformo, ya fue ¡Oh, sí! ¡Vamos! Pa' arriba, pa' abajo ¡Bum! Uy, uy, ahí está No, la roca aplastante ¡No! Me mataron Epa La venganza del David Vine por mí Está loco Uy, vino mi mascota La cucaracha Es tan fuerte que puedo hacerle frente al David Dejémosles pelear Mira esa enfrentación tan épica Presenciando la batalla más épica del mundo Dios mío, qué tal destrucción Mira, bloques cayéndose por doquier Un árbol Mi árbol, chécate Este es mi asiento Acá yo normalmente me siento piola ¿Por qué? Porque soy un cazador de héroes Y tengo que descansar, mira Es una destrucción total esta locura Ahí están quemando árboles Deforestación mundial Acá yo chilling Me tomo un cafecito Mientras tanto ¡Ah! Estoy ansiando, broderón Mírame ¡Ay, ay, ay! Uy, le metí un ñogazo Que se fue a otro país Se fue a migrar el men Está loco ¡Mira! ¡Un coco! ¡Esa es! Y sí lo es Uy, se fue para allá ¡Hola! ¡No, no, no! Ahí están ¡Ah! ¡Epa! Tranquilo, brother Espérate, espérate A estos menes Se les tiene que agarrar con combos Gozos Me rostizaron, gente El papo master Master cocuendo Uy, uy, uy ¿Qué tenemos ahí? El hombre cierto pelo Ven para acá Sin pelo Te agarramos con la tercera Te jalamos Te hacemos la cua... Ay, ya La catorce y diecisiete ¡Esta madre! Espérate Espérate ¡No! ¡Toma! Acá Bien, 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 bien La agarramos fino ¡Uy! ¡Qué got! ¡Uy! ¡Esa! ¡Ah! ¡Esa nunca! ¡Ah! Ahí está ¡Ah! La agarramos fino Chévere Ahí está Bien, me salió bien el combo Al menos Al menos Uno, dos, tres No, eso no es... ¡Oh, Dios! Eso sí me cayó en toda la cabeza Me metió su pisada el tipo El llenos ¡Epale! Aquí vamos a eso fino ¡Uy! Ese golpe me cayó en toda la barriga Muchacho Que conste Eso no te la perdono nunca La pagas caro, papá ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Lo agarramos de la cabeza ¡Epale! Ya ¡Epale! ¡Uy! Se negrió el árbol y ya ¡No, man! Bueno, igual Me sirve Listo A dormir, viejo Mira Para reclamar un emote ¿Qué puedo quitar? Esto, a ver ¿Qué es esto? Confuso Dios mío ¿Por qué no dejaron su like? Imposible Tremendo emote Qué locura Agarraron a uno Ay, sí Obvio que lo agarraron ¡Uy! Bien, bien Lo agarró fino Ahí está Contraataque piola Elegante Está nada de caer el men Listo Ya cayó Aunque no quiera Va a caer Ahí, cayó Cayó en las manos sabrosas Parece que se la van a comer Se la comieron Vamos a por este men Puta Si le doy también, ¿no? Qué abuso Vamos para acá Tenemos esto Para arriba y para abajo Elegante Y le cayó alguien más Mira tú Me sirve ¡Ay, no! Qué guano Tengo esta locura No, ¿qué hizo? Se transformó el men ¡Y se transformó el perro! ¡Oh, Dios mío! Se transformó el dog Más loco eso A ver, a ver, a ver A ver, a ver Compórtense cuando yo estoy aquí, viejo Uy, no más Es una destrucción total esto Ya se me va a acabar el chiste también La payasada Espérate, a uno La agarramos fino A ver Ven para acá Uy, esa contrada que te metí Fue increíble, chabón Chabón, esa palabra A ver, ven para acá Pelotocino isback El dogue ¿Qué? Ala, bonito dogue A ver, uy, epa, 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 epa Cuidado, cuidado El dogue está asado El dogue está asado Vámonos, vámonos Uy, me cayó a mí Sigo vivo, pero El dogue me quiere asesinar ¡Guau! No, pero agárralo No, me mató ¡Ay! Epa ahí, viejo Ahí lo agarramos Perfecto Le estamos metiendo un buen combo a Zoro Uno, dos, tres Ay, uno Uno, dos, tres ¿Qué fue eso, man? ¿Por qué salté tan alto? Eso no lo tenía calculado ¡Bum! A los dos Vamos Bien insano Bueno, ya Te mueres nomás solito A dormir, papá Nos transformamos Nos transformamos ¡Federico! ¡No, no te transformes en mi cacharro, amigo! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Ah! Su viejo Tranquilizaos Mecha, mecha Mecha ¡Para abajo! ¡Llegué! ¡Pum! Lo agarramos Perfecto Espérate, espérate, espérate Que este men está Está bloqueado ¡Ay! Tranquilo, batería ¿Qué es lo que sucede? Ven para acá A dormir Uy, ¿qué tal, muchacho? ¿Qué es lo que es? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! Eso me cayó en toda la jeta Eso ya me ha enojado Me enojé, Zoro Me enojé Me enojado Me enojado ¡Ay, miércoles! Me cayó también en la carita esa ¿Qué cosa? ¡Uy, uy! ¡Wala! Ese se quedó tieso, man No, ese tan loco ¡No! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Puta! ¡No, perro! ¡Viene! ¡Viene de nuevo! ¡Vaya! ¡Vaya sin! Y a ti te matamos Dios, ¿cómo no? ¡Uy! ¡Ese contraataque, viejo! ¡No te lo esperabas! ¡Habilidoso! ¡No, man! ¿Y eso? ¡Uy, uy! ¡Epa, epa! ¡Miguito! ¡Chili nomás! ¡Ah! ¡Ay, puro Sonic! ¡Hay acá! ¡Ah! Me cayó ese ataque Que Constance me dolió ¡Ven para acá! No sé a quién agarré Pero me sirve ¡Chicho! ¡Viene para acá! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Está loco! ¡Está loco ese! ¡Ese, men! ¡Qué velocidad! ¡Uy! Esa bugueada Esa sí no estuvo en el anime, ¿ah? Esa cuestión que están dando por ahí Es un experimento fallido De la vacuna del COVID ¿Cómo camina? ¿Cómo salta? Simplemente un espécimen raro También puede atacar Es algo magnífico Especial A ver, espérate que lo asesino Me vino el cazador también Él es cazador de las plagas Ahí está, la cucaracha tiesa Perfecto Bailemos